A ver, esa sí que es verdad que era un poco rarita Vamos, va, a por la revancha A ver, eh, Lego o en las nubes ¿Qué te suena mejor? Lego Venga Ahí, métete Voy Ahí, ahí Let's go Hostia Qué guapo, ¿no? De los Squid Games, esto Me está dando la de la turno luego Esto está difícil, eh Y además los dos llevábamos chaleco, eh Tengo que quitarle el puto chaleco a este cabrón ¿Cómo lo peto en Instagram? Estoy ganando, estoy ganando muchos seguidores en Instagram ¿Qué está pasando? Pero este es muy intuitivo ¿Dónde voy a salir con este hijo de puta? Muérete ya, tío De verdad Ahora va a salir ahí Coño, por recargar Oye, pero no hay contador aquí, en este ¿No lo pone arriba? Sí, sí que lo pone 3-1, ¿no? Sería Oye, que ya me está dando, tío Toma Guardo ¿Qué es lo que me está dando, tío 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 Mira el caballo Pilla, pilla Es esto literalmente ¡Opa! Eso sí, estoy a un toque de vida Estoy a un tiro Literalmente Literalmente pan Con mermelada ¡Fuck! Míralo Sé que no me da tiempo ni a reiniciar, tío ¡Guarro! Buah, estoy tocado, eh Él también está tocado Porque se está escondiendo El perro Pero debe estar tocadísimo, eh Esta es mía, la siguiente Esta es mía Vale ¿Ves? Esta Estaba claro Ah, sería 5-4 o 5-3 ¡Venga ya, tío! 5-4 Me cago en la madre que lo parió Tendría que matarlo Muy táctico Para poder remontar ¿Sabes? Hijo de puta No creo que haya empate Esta creo que la gana ¿Cuánto tiempo queda? No, ya ha ganado El hijo de puta Ya ha ganado El trozo de mierda Se acabó Ha ganado Ha ganado ¡Ganó el pedazo de huevón! ¡Derrota! Bueno ¿Qué habíamos apostado? 5.000 Te pago Yo cumplo Pero bueno El día no ha acabado aún, eh Lo puedes perder aún De alguna manera, eh Coño Por aquí, por aquí